Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a otro video en mi aviario Carlo Emi. Bueno, pues estas son las aves que tienen ya un mes de nacido, un mes, una semana. Miren, aquí están. Estos son Isabel Plata y bueno, pues estos son los que se les llama verdines. Muchos los confunden con otra línea, bronces y demás, pero son verdines, la verdad es que son verdines. Todavía no sabemos su sexo porque apenas tienen un mes, una semana. Y bueno, pues les traigo una hermosa sorpresa más. Vamos a pasar aquí al aviario. Bueno, pues creo que ya conocen mi aviario nuevo. Y llegamos a la parte bonita. Miren, otra vez, aquí está el papá. Es un Isabel Plata Gris. Y la mamá, sorpresa. Vamos a ver si se levanta, eh. A ver, ven. Para que vean, ya se levanta, miren. Vean, sorpresa. Tres huevitos. Otra vez, buenas noticias y sorpresas para mí en este verano 2022. Ya estamos a casi finalizando el verano. Y miren, ya otra vez ya se echó. Entonces realmente, como les comenté en un video anterior, mientras ellos tengan celo, pues se pueden criar. Recuerden, recuerden dejarlos descansar para que, pues, hagan su muda de pluma. Pero hay que vitaminarlos con vitaminas. Sale, entonces, es lo que les queríamos, les quería enseñar. Ya se levanta un poquito. Y bueno, pues va por su segundo nido o segunda nidada. Apenas lleva tres, efectivamente empezó el sábado, domingo. Y hoy fue su tercer huevito. Y bueno, pues, es lo que les quería enseñar. Que ya es su segundo nido. Voy a voltear un poquito la cámara para despedirme de ustedes. Les agradezco que se sigan suscribiendo a mi canal. Compartan, denle like. Cualquier comentario, duda, perdón, sugerencia que soy para apoyarlos. En mi canal de YouTube, Canarios, Carlo Emi. Y bueno, pues, aquí están, miren, otra vez los de hace un mes, una semana. Ya están grandecitos, ya comen solos, ya nos separamos. Y bueno, pues, déjenme voltear la cámara para despedirme de ustedes. Muchas gracias por compartir, comentarme, suscribirse, denle like. Adiós, cuiden a sus aves, a sus animalitos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Y bueno, pues, va a haber una segunda parte del metronidazol. Porque les dejé ya el video de cómo se tratan ellos antes y después de cualquier tipo de enfermedad. Entonces, no se les olvide desparasitarlos, vitaminarlos, tener limpieza. Limpien, cambien aquí el periódico diario, su agua diaria, sus alimentos, laven todos los utensilios. Por favor, cuiden mucho, mucho de sus aves. En las tardes, bueno, pues, no se les olvide taparlos, meterlos, arrejarlos de las aves de la calle. Y aquí está mi canal, Canarios Carlos, Carlos Emi, discúlpenme. Y bueno, pues, los dejo con esta bonita estampa otra vez. Miren, ya se volvió echar, eña. Ahí está echadita. Cuídense mucho. Adiós.